Guardia civiles pertenecientes a la compañía de Osuna en el marco de la operación Bormo que llevaba abierta desde el mes de junio del pasado año ha finalizado la misma con la detención de cinco personas por contrabando de tabaco, blanqueo de capitales y organización criminal cuyo ámbito de despliegue abarcaba casi toda la zona de la campiña sur sevillana. Durante la fase de explotación los agentes han realizado cuatro registros domiciliarios dos en Aral, uno en Morón de la Frontera y otro en Marchena en los cuales se ha encontrado entre otras cosas más de 160 cajas de tabaco de contrabando con cerca de 85.000 cajetillas cuyo valor aproximado rondaría los 380.000 euros. Además se han localizado otras sustancias ilegales como tabaco de picadura, hachís, anfetaminas conocidas como cocaína rosa, 30 plantas de marihuana, marihuana en cogollos y marihuana preparada para su venta y consumo y casi 16.000 euros en efectivo. También se ha procedido a la aprehensión de dos vehículos de alta gama.